¿Imaginó usted, Monseñor, algún día que Nicaragua iba a llegar a esta situación? Mira, yo siempre creí que esta sociedad iba a despertar, porque aquí había problemas estructurales, sociales, políticos y económicos de fondo. No me imaginé que iba a ser el 18 de abril. Nunca me imaginé por dónde iba a despegar la crisis, pero yo sabía que tarde o temprano iba a llegar. Aquí había una olla de presión de una población que por temor o por otro motivo estaba siendo de alguna manera silenciada y nunca había tenido la oportunidad de expresar su deseo más profundo como ciudadanía. Se dieron las condiciones y estalló esta crisis que ha sido una revolución ética. Una revolución en donde los muchachos, los estudiantes universitarios, se volvieron la conciencia moral del país y despertaron a toda la sociedad para darse cuenta de que Nicaragua podía ser distinta y podía ser mejor. El 19 de julio, en su discurso, el presidente Daniel Ortega llamó a los obispos golpistas. ¿Cuál ha sido la reacción de la conferencia episcopal ante los señalamientos de Daniel Ortega? Bueno, nosotros no nos hemos dado por aludidos porque en ningún momento, como obispos, hemos participado de ningún golpe de Estado. Un golpe de Estado es fruto de un movimiento que por medios violentos intenta tomar el poder. Nosotros en ningún momento hemos pretendido hacer eso. Yo creo que toda esta crisis sociopolítica que hemos vivido para la Iglesia ha sido una oportunidad de Dios para mostrar el verdadero rostro de la Iglesia. La Iglesia no vive para sí misma. La Iglesia no es simplemente una agrupación que tiene por finalidad hacer una oferta religiosa. Este rostro de la Iglesia quizá era desconocido para mucha gente. Esto ha hecho que muchas personas vean con simpatía a la Iglesia. Pero esto no es nada nuevo. O sea, esta es la Iglesia. Los sacerdotes exponiendo su vida en medio de las balas, los obispos yendo a evitar una masacre, salvando vidas. Entonces, probablemente no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Pero este es el verdadero rostro de la Iglesia. ¿Este rostro de la Iglesia, esta Iglesia, es la que le incomoda tanto a Daniel Ortega? Es fácil manipular la dimensión explícitamente religiosa de la Iglesia. Es decir, usar nuestro lenguaje, usar nuestras imágenes, usar nuestras fiestas patronales. Pero la Iglesia no es solo eso. La Iglesia es también solidaridad. Es también servicio. Es también cercanía a quien sufre. Es también estar con la víctima. Evidentemente que esto, al poder, sobre todo cuando el poder se ha desnaturalizado y ya no es un poder en servicio de la mayoría, evidentemente este rostro de la Iglesia le resulta incómodo y entonces somos objeto de burla, de amenaza, de ataque, de calumnia y de persecución. Usted como pastor y como ciudadano, ¿cuáles han sido esos momentos que más le han marcado hasta el 4 de agosto, desde el 18 de abril? Mira, quizá el momento que recuerdo con más conmoción fue cuando murió asesinado el primer estudiante en la cercanía de la Upoly. Yo estaba viendo la televisión y recuerdo que me dolió muchísimo. Me parecía increíble que llegara a morir un estudiante. Nunca me imaginé hasta qué punto íbamos a llegar y la cantidad de muertos que íbamos a tener. Eso me dolió muchísimo. Nunca pensé que en Nicaragua se iban a sacrificar vidas inocentes, sobre todo de jóvenes, otra vez por lograr una sociedad justa. El otro momento en que me conmocioné muy grandemente fue cuando, junto con el señor Cardenal y el señor Nuncio Apostólico, fuimos a Masaya para evitar detener una masacre. cuando fuerzas combinadas para policiales, antimotines, policía nacional, estaba por atacar Monimbó. Fue una experiencia conmovedora ver a la gente cómo confiaba en la Iglesia, cómo confiaba en los obispos y los sacerdotes. Gente que no había salido por días a la calle, con la presencia nuestra, perdió el miedo y salió a la calle. Hicimos una procesión con el Santísimo Sacramento y un momento de encuentro con la gente y de oración. Fue realmente emotivo. Ahí me di cuenta qué grande es la misión de la Iglesia, cómo la Iglesia no vive para ella misma, sino que es un sacramento de libertad, de esperanza. Es realmente una comunidad destinada a ser constructora de paz y consoladora de seres humanos. A diferencia de esa experiencia de Masaya, ¿cómo vivió lo que pasó en Diriamba? Lo que pasó en Diriamba también fue otro momento conmovedor. En aquel momento yo solo pensaba en cómo era posible que hubiera gente con tanto odio. Cómo era posible que nicaragüenses fueran capaces de tanta violencia, de tanta irracionalidad. Realmente sentí mucha pena por mi pueblo, porque nunca había visto tan de cerca y sobre todo sufriendo la agresión a un grupo tan numeroso de nicaragüenses. Me dolió ver al pueblo de Nicaragua en una actitud tan agresiva. Los nicaragüenses no somos así. Este es un pueblo alegre, trabajador, pacífico, honesto. Y eso lo viví con mucho dolor. Cuando me preguntaron sobre la agresión que yo sufrí, yo dije, esto no es nada para lo que está sufriendo todo el pueblo de Nicaragua. Y en aquel momento no era nada lo que nosotros podíamos haber sufrido de agresión verbal o física frente al dolor que yo sentía ante aquellos nicaragüenses tan llenos de odio y tan agresivos. El Papa Francisco está enterado de la situación de la Iglesia en Nicaragua. ¿Cómo ha reaccionado el Vaticano? Sí, el Papa Francisco ha seguido con mucho interés lo que ha ocurrido en Nicaragua. El señor cardenal Leopoldo José Brenes, el monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, tuvieron la oportunidad de entrevistarse personalmente con él y poderle personalmente exponer la situación que estábamos viviendo en Nicaragua a nivel social y como Iglesia. A mí personalmente me consta que el Papa está muy bien informado de lo que ocurre porque en dos ocasiones he tenido yo también la oportunidad de conversar con él. Los obispos nos sentimos en este momento absolutamente respaldados por el Papa. Sus oraciones nos fortalecen y sabemos que sigue con muchísimo cariño hacia el pueblo de Nicaragua y con mucho interés el desarrollo de los acontecimientos en el país. ¿Qué cree usted que haría Jesús si en su condición humana estaría ahora en Nicaragua? Haría lo mismo que hizo en su tiempo pero lo haría hoy en otro contexto. Ahora, eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Como cristianos, como seguidores de Jesús, comportarnos como él, no solo en la vida personal, no solo en la vida familiar, no solo en la vida profesional, sino también dentro del sistema económico, dentro de las opciones políticas, dentro de la construcción de la sociedad ejerciendo mis derechos y deberes, buscando el bien común. Entonces, el creyente tiene que preguntarse siempre, como ha dicho el Papa Francisco, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, la dimensión política de la fe es imprescindible. Un cristiano no está completo si su fe no incide en la dimensión social y política. ¿Cuántas lenguas domina usted? Varias. No me gusta decirlo porque da la impresión que uno se hace el importante. Tuve que estudiar incluso lenguas antiguas como el griego bíblico, el hebreo bíblico y el arameo bíblico en el que están escritos algunos libros y varias lenguas modernas. ¿Qué música escuchas? Bueno, mira, a mí me encanta la música clásica y me encanta también la música nicaragüense. Siendo de Masaya, me fascina la marimba, soy admirador de toda la música de Carlos Mejía Godoy y de muchos otros autores nicaragüenses. Soy muy selectivo en mi música. En realidad, si oigo música, escucho música clásica o música nicaragüense. ¿Practicó algún deporte en su adolescencia o en su juventud? Practiqué el béisbol. El béisbol de barrio, de bolo de calcetín y con la mano y con los chavalos del barrio y con mis hermanos. Nunca estuve en un equipo. Mi deporte favorito y casi exclusivo es el béisbol. Entonces trato de seguir el béisbol nacional y el béisbol de la Grandes Ligas cada que puedo. Se me hace a veces muy difícil, pero mi deporte favorito es el béisbol. A usted le han llamado el rey del Twitter en Nicaragua. ¿Cómo ha cambiado su vida y su acción pastoral en las redes sociales? Mira, para mí, Twitter no es un instrumento de evangelización. No es un medio para llegar a la gente. No es un instrumento para darme a conocer o dar a conocer o dar a conocer mis ideas. Para mí, Twitter es parte de la realidad. Es decir, no lo considero como una realidad virtual, sino como una extensión del mundo real. Para mí, en las redes sociales existen las personas. Hoy, la realidad se ha expandido hacia lo virtual. Lo virtual de las redes sociales ya es parte de la realidad. En las redes sociales hay personas. Ahí hay preguntas, ahí hay sufrimientos, ahí hay dolores, ahí hay esperanza, ahí hay gente. Y entonces, yo como pastor quiero estar donde esté la gente. ¿Hay algún personaje en la historia que a usted le habría encantado conocer? Santa Teresa de Jesús, la fundadora de mi familia religiosa, de los padres Carmelita, porque ha iluminado, ha conducido, ha enriquecido mi vida, no solo espiritual, sino humana de un modo extraordinario. Me hubiera encantado haber tenido una plática con ella larga, atendida sobre muchas cosas. ¿Tiene algún libro favorito? Bueno, mi libro favorito es la Biblia, indudablemente. pero me encanta leer clásicos de la literatura. Soy enamorado de las obras de Sergio Ramírez Mercado, de Yoconda Belli, como nicaragüense, y de otros autores clásicos literarios no nicaragüenses, como Gabriel García Márquez. he leído casi todas sus novelas. ¿Cuál es su comida favorita nicaragüense? Mi comida favorita nicaragüense es el indio viejo. No lo perdono, un plato de indio viejo. ¿Con pago o con tortilla? Con tortilla. Con tortilla.